Tú me dices que me amas con el alma y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que son rojas y te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza, escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida Quiero recar la huella de ese amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas, déjame entrar en tu jardín, dámela y a ver en tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como él llegará al cielo, si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito, quiero decirte cuanto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos, toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar la huella de ese amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas, déjame entrar en tu jardín, dámela y a ver en tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como él llegará al cielo, si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacerte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujar mentiras, no arrepentir en la herida Dame la oportunidad de plasmar en fin o lixo lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo mi niña Que no te vas a arrepentir en tus sentidos Igual mentiras, no arrepentir en la herida Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores ¿Por qué vas a arrepentir en tu cuerpo y tus sentidos? Dibujar mentiras, no arrepentir en la herida Quiero dejar la huella de ese amor, amor, amor del bueno Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dámela y abriré tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como él llegará al cielo, si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir